hola que tal como estan todos bienvenidos al canal globos picodín bueno el dia de hoy les voy a mostrar como hacer una bonita mariposa como esto que es muy sencillo para eso vamos a necesitar 3 globos 260 yo aqui tengo 3, un blanco, un naranja y un rojo, bueno esto lo pueden hacer el color que ustedes quieran pero esto que va a ser para los ojos, yo les recomiendo que sea blanco bueno vamos a comenzar yo voy a comenzar con el globo rojo lo voy a inflar no mucho, un poquito hasta aca lo vamos a amarrar bueno una vez que ya lo amarramos vamos a hacer una borbuja pequeña asi y vamos a meterla aqui dentro de nuestro globo la agarramos nuestra borbuja con los dos dedos y damos otra vuelta aca bueno ya tenemos otra borbuja hecha, volvemos a meter la agarramos la agarramos con los dos dedos la agarramos con los dos dedos damos otra vuelta aqui en la parte de arriba que toblo volvemos volvemos a meter empujamos hasta adentro con nuestro dedo lo volvemos a agarrar y esta muy vuelta y bueno vamos a hacerle asi hasta que se nos termine el globo y y y y y y y y y bueno como pueden ver aqui ya ya se termino el aire y ahora vamos a agarrar este nuestra ultima borbuja y y ya solo vamos a darle vuelta asi a nuestro globo bueno bueno y asi nos va a quedar asi de esta manera bueno ya que tenemos esto asi lo ponemos a un lado y vamos a continuar haciendo las alas lo vamos a inflar completamente le dejamos ir un poco de aire ahi quedo ahi quedo y vamos a amarrar las dos orillas bueno asi lo tengo yo no lo voy a partir por mitad va a ser uno mas pequeño otro mas grande ahi asi mira uno esta mas chico y otro mas grande bueno ya que lo tenemos asi partido vamos a a partirlo de nuevo aqui por mitad de este tambien y los juntamos asi de esta manera ahi quedaron como pueden ver de este van a ser nuestras alas de la mariposa ahora vamos a hacer los ojos este tambien lo vamos a inflar mucho poquito por ahi asi bueno igual lo volvamos a amarrar bueno ya que lo tenemos amarrado vamos a ir recorriendo el aire hacia atras es muy sencillo ahi ah 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 bueno asi nos tienen que quedar las puntas iguales ya que lo tenemos asi ya que lo tenemos asi vamos a partirlo por mitad y bueno ya que lo tenemos por la mitad vamos a juntarlo con la ultima burbuja que hicimos ahi asi nos tiene que quedar eh bueno aqui ya tenemos nuestras alitas ahora es esto lo vamos a meter en medio de aca estos ojos vamos a pasar mucho enfrente ahi casi ya esta ah 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 bueno asi nos quedo ahora vamos a pintarle los ojos con un lapicero pluma como lo conozcan vamos a comenzar a pintar yo lo voy a hacer asi ustedes pueden hacerle como quieran a lo mejor les sale mejor que a mi el ojo igual yo no soy muy bueno por pintar pero tratamos de hacerlo bueno este va a ser un ojo voy a dibujar el otro y ya les muestro cuando este listo bueno aqui yo ya le dibuje sus ojitos ahora ya mas vamos a pasarle un poquito de aire para sus enteritas vamos a sujetar aca y aplastar hacia arriba de este lado igualmente vamos a hacer lo mismo bueno asi nos va a quedar este bueno una vez que ya tenemos asi nuestra mariposa hecho ya mas vamos a tronar lo que va a ser nuestro capullo que hicimos asi de esta manera como pueden ver se ve muy bonita y no es tan complicado de hacer y bueno eso es todo por el dia de hoy este espero les haya gustado el video ya saben si les gusto regalen un like y nos vemos hasta el proximo video adios 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 adios